Y a mí me gustaría empezar diciendo que el Partido Popular rechaza cualquier amenaza o cualquier agresión de las que se están viendo en esta campaña electoral y apela a volver a lo que importa de verdad, a lo que nos unen los españoles, a salir de esa radicalidad, de esa polarización y a seguir ocupándonos de un país que ha sufrido 100.000 muertos por la pandemia y que ahora mismo sufre el desempleo 6 millones de personas con un drama social que afecta ya a 2 millones de familias que están en las colas del hambre. Por eso a mí me gustaría desde un partido además que tengo el honor de presidir que ha sufrido no solo agresiones y amenazas sino que 24 compañeros han pagado con su propia vida esta violencia y aquí está la hermana y la cuñada de uno de nuestros concejales asesinados pues tengo que decir que hace falta recuperar esa convivencia, esa concordia y de verdad dedicarnos a los debates importantes que es para lo que nos pagan. Uno de ellos claramente es la recuperación económica.